Hoy te platicaré del ataque a una familia en Guanajuato y del incremento de la inseguridad durante la gestión del fiscal estatal. La madrugada de este martes, hombres armados irrumpieron en una casa en el municipio de San Francisco del Rincón y mataron a cuatro integrantes de una familia, tres de ellos menores de edad. Este episodio es uno más de la inseguridad que se vive en Guanajuato y que tiene confrontados al presidente y al gobernador, principalmente por la labor del fiscal estatal, quien suma ya 13 años en el cargo y todavía le quedan seis años más. Bienvenidos al caporal del 25 de octubre. ¡Comenzamos! La madrugada de hoy en esta zona del municipio de San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato, fue asesinada a una familia. Las imágenes corresponden al operativo que se realizó después del hecho que se hizo en el lugar, horas después de la agresión. La noticia ha sacudido el estado de Guanajuato debido a que hay tres mujeres menores de edad entre las víctimas. Según han informado las autoridades, la única persona que sobrevivió detalló que a la una de la madrugada, tres hombres armados irrumpieron en una casa en la comunidad del Maguey y abrieron fuego en contra de las personas que estaban allí. Un hombre adulto de 39 años de edad, una mujer adulta y tres mujeres menores de edad. Ellas tenían 13, 15 y 17 años. Tras este ataque, los dos hombres armados se retiraron sin ser detenidos. Vecinos alertaron al 911 y para cuando llegaron las autoridades al lugar, encontraron al adulto y a las tres menores de edad sin vida. El adulto era el papá de las menores. La única sobreviviente fue una mujer de 37 años, presumiblemente esposa del hombre asesinado, mamá de las tres víctimas menores de edad. Ella fue la sobreviviente, la única sobreviviente de esta agresión y fue quien dio detalles, algunos detalles de lo ocurrido. Sin embargo, aunque sobrevivió, resultó con heridas que la obligaron a ser llevada a una clínica. Lo que te muestro ahora en pantalla es justo una fotografía también de la movilización de elementos federales y estatales en la zona. Las autoridades han informado que la sobreviviente está recibiendo resguardo y vigilancia permanente. Ahora bien, ¿qué han dicho las autoridades sobre este acontecimiento? Al momento en que estoy haciendo esta transmisión no existe un solo pronunciamiento por parte de alguna autoridad. De hecho, el pasado domingo también te traje a este canal este otro video. Te muestro la imagen miniatura para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast. Vénganse a YouTube ya que comparto material visual interesante. Te traje este video en donde te platiqué del hallazgo de restos humanos de al menos tres personas en Irapuato, también en el estado de Guanajuato, el segundo municipio con mayor percepción de inseguridad de todo el país. Sobre este hecho ocurrido el pasado fin de semana, tampoco existe pronunciamiento alguno oficial por parte de alguna autoridad. La cabeza en la hielera y ahora aquí una bolsa negra con restos humanos. Esta transmisión que estamos llevando para todos ustedes desde la ciudad de Irapuato, a un lado de donde está el Banco Bienestar, casi el Banco Bienestar. Si bien el hallazgo de los restos ocurrió en un municipio, ocurrió en Irapuato y el asesinato de la familia ocurrió en otro municipio, en San Francisco del Rincón, lo cierto es que hasta ante este tipo de eventos coincide el silencio por parte de las autoridades. El último caso de alto impacto registrado, ahora sí, en específico en San Francisco del Rincón, hasta antes de lo ocurrido esta madrugada, donde la familia fue asesinada, data del pasado 9 y 10 de agosto, cuando hubo una serie de narcobloqueos y quemas de establecimientos, principalmente Oxos, en este municipio, así como en Irapuato, en Silao, en Celaya, en León, incluso también en Zapopan, Jalisco, todo de manera simultánea. Estos bloqueos e incendios fueron respuesta de presuntos integrantes del Jalisco Nueva Generación, luego de que el ejército irrumpió en una reunión de sus líderes en el municipio de Ixtlahuacán, en el estado de Jalisco. Sobre ese acontecimiento, esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en aquella ocasión. Al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato. Sin embargo, pese a que reiteradas ocasiones las autoridades aseguraron que hubo detenidos durante la irrupción del ejército en la reunión de la delincuencia organizada, varios días después reconocieron que no hubo un solo detenido por ese hecho. Sí, sí hubo 42 detenidos por las reacciones al operativo del ejército en donde estaban reunidos los líderes de la delincuencia organizada, es decir, 42 detenidos por los bloqueos e incendios posteriores al operativo en la reunión de los líderes, según lo informó el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía. Grupos delictivos que generaron desorden y afectaciones a diferentes negocios y personas. Entre los municipios afectados estuvo precisamente San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Por los casos de inseguridad en el estado, ha sido señalado en diversas ocasiones el fiscal del estado, Carlos Samarripa. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Guanajuato comenzaron a subir los homicidios dolosos a partir del primer semestre del año 2009, periodo que coincide con la llegada de Carlos Samarripa a la Procuraduría Estatal. A quien ves en pantalla, te muestro a Carlos Samarripa en pantalla. El 23 de enero de ese 2009, él llegó al cargo, llegó a la Procuraduría de Guanajuato como encargado de despacho. En marzo de ese mismo año fue ratificado ya como el titular de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato. Este cargo lo ha conservado desde entonces. La Procuraduría incluso se convirtió en Fiscalía y él fue ratificado ahora como fiscal. Dejó de ser procurador para convertirse en fiscal. Cargo por el cual se encuentra designado hasta el año 2028. Es decir, al término de su mandato, habrá cumplido 19 años como el principal encargado de la Procuraduría de Justicia en el estado. Por este hecho, desde las conferencias matutinas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado la labor del fiscal y le ha adjudicado a él el incremento de la inseguridad en el estado. El fiscal incluso ha estado bajo la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, según lo ha revelado mexicanos contra la corrupción de la impunidad. Investigado el fiscal y su círculo cercano, como su esposa, como empresarios, bajo la sospecha de que son sus posibles operadores financieros ante posibles indicios de lavado de dinero o evasión fiscal. Sin embargo, recientemente, con el hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del grupo Guacamaya, se ha conocido la opinión que tiene el ejército sobre el fiscal de Guanajuato, a quien te vuelvo a mostrar en pantalla. ¿Qué opina el ejército sobre él? Bueno, en abril pasado, la CDN elaboró un reporte de inteligencia, reporte que ha sido el hackeado, el filtrado, en donde se señala que Carlos Samarripa es una persona confiable y que no tiene vínculos con organizaciones criminales ni actividades ilícitas. El reporte del ejército destaca que desde que llegó al cargo en el año 2009, ha apoyado a las autoridades militares y no le han registrado, no le han encontrado antecedentes negativos. Motivo por el cual la CDN concluye que es una persona confiable. Por su parte, el gobernador, el panista Diego Sinue, ha defendido al fiscal en varias ocasiones, incluso frente al presidente de la república en las conferencias matutinas, de tal forma que este asunto, pese a los indicadores que te he expuesto y pese a las críticas a los pronunciamientos del presidente de la república, parece inamovible y que antes dejará Andrés Manuel López Obrador la presidencia, incluso el mismo Diego Sinue, la gubernatura, que Carlos Samarripa, la fiscalía de Guanajuato. A menos, claro, que las investigaciones de la unidad de inteligencia financiera lleguen a nuevos términos. Esto es parte de lo que han dicho sobre el fiscal, el presidente y el gobernador. Te lo comparto. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. Hablando en plata. Más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente. No se le puede checar a una sola persona los homicidios de los en el Estado. Bien lo dijo el general, en todos los delitos, salvo homicidio, vamos a la baja. Desde la llegada del fiscal a la fecha, han ido bajando los homicidios, los delitos, perdón, salvo los homicidios que se dispararon a partir del 2018. Yo confío plenamente en el fiscal. Por eso lo propuse su ratificación en el Congreso. Y fue el Congreso, elegido democráticamente, elegido por el pueblo, quien decidió darle el grado de fiscal por 10 años. Gracias.